Y en baloncesto mañana tienen una cita con Zona Básquet de Aragón TV. El Caizaragoza se enfrentará a Logradoiro, donde buscará recuperar el buen nivel con el que comenzó el campeonato y la segunda victoria de Liga. No queda tiempo para prácticamente nada, pero yo creo que el equipo, tal como jugó el otro día, en el partido tan serio que hicimos, pues ha venido con más confianza de lo que nos fuimos después de jugar contra Canarias. Y esa confianza debe servir para imponerse al poco tiempo que ha tenido el Caizaragoza para pensar en un rival que todavía no sabe lo que es ganar y que ve en el partido de mañana una gran ocasión para brindarle la primera victoria a su afición, a pesar de que conocen las virtudes del conjunto rojillo. Creo que el Caizaragoza ya se empieza a parecer aquel caique de nuestra infancia, ¿no? Un equipo grande, es de los grandes. Muchos elogios, pero que no despisten a nadie, porque el equipo gallego pondrá las cosas muy difíciles. Nombres a tener en cuenta, Alberto Corbacho y Muscala. Alberto cada año juega mejor, este año al final tuvo la recompensa incluso de estar en la preselección por el trabajo bien hecho que hizo el año pasado y que es un nombre muy importante para ellos. Controlar a estos dos jugadores e intentar mantener el nivel de Berlín, dos premisas indispensables para conseguir la segunda victoria de la temporada.